del mundo, en su condición de presidente, yo lo respeto, pero cuando usted no escucha o no pone el corazón en el pueblo, usted pasa a ser simplemente un charlatán más, un simulador, usted pasa al zafacón de la basura cuando usted olvida a su pueblo, cuando usted con su carita de santo vino desde San Juan a entrar a un spot a decir lo llevo en el corazón, que maldito corazón del diablo que usted tiene señor, porque usted es un simulador, porque usted es un traidor, porque usted no es más que un aprovechador de la clase pobre, señor presidente. Voy a decir una cosa más, usted va a pasar desde la presidencia al zafacón de la basura, y me hace el favor, con el mayor respeto, porque estoy hablando a favor de un pueblo dominicano que necesita un dinero, el 30%, que la corrupción aquí se lo ha robado, de todos los gobiernos, que cuando usted deje la escalinata del palacio presidencial, se vaya a San Juan, y no vuelva más, coño, no vuelva más a la capital, quédese en San Juan.